El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Rebollo, acompañado de los decanos andaluces, ha mostrado hoy su rechazo al proyecto de ley de justicia gratuita que se tramita actualmente. Esta acción se enmarca dentro del plan de acción acordado en el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española contra las reformas planteadas en materia de justicia gratuita por considerar que atentan contra el derecho de defensa de los ciudadanos y burocratizan en exceso este servicio, generando costes innecesarios y graves perjuicios para sus beneficiarios. El pedir información de qué documentación hay que presentar para pedir abogado de oficio, para la orientación jurídica, ese servicio solamente será gratuito para quien finalmente resulte beneficiario de justicia gratuita, a quien se le conceda y a quien no se le conceda tendrá que pagarlo. Por tanto, una vez que entre en vigor esta ley, si no se modifica en su redacción final, el ciudadano cuando vaya al servicio de orientación jurídica tendrá que pagar la información, lo cual va a evidenciar que muchos ciudadanos no van a poder pedir ni tan siquiera la información del servicio de justicia gratuita. Según la Abogacía Andaluza, el proyecto de ley ni respeta ni dignifica el trabajo de los abogados del turno de oficio al no actualizar los baremos de retribución del servicio de acuerdo con la importante labor social que desempeñan, ni garantiza el cobro de todas las actuaciones que lleva a cabo el letrado, ni asegura tampoco el pago puntual por las diferentes administraciones de justicia.